Hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque en las fotos no se ve Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscarla aunque me duela Borrando la tristeza ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Pues ser como tú Ser como tú Ser como tú Ese nudo en mi garganta Se cura cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que son a prueba de bala Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí ¿Qué le pasará a tu espejo? Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero Hay que le pasar a tu espejo Que no ve lo que yo veo ¿Para qué quieres cambiar? Yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Pues ser como tú Ser como tú Ser como tú No hay corazón Que te ame más que yo Hoy gracias a Dios Que estemos los dos Amarte en la guerra Bajo las estrellas de amor Yo quiero ser como tú 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 Yo quiero ser como tú